¡Vamos! ¡Vamos! Ok, hoy en Déjame Hablar, un tema turbio, pero que tenemos que hablar porque se está saliendo de control. Podrías decir que es más turbio que otros temas. ¡Ja, ja! Ahí te van a saber por qué. Porque el día de hoy vamos a hablar de los famosos packs. Hoy tenemos a Luis García y Gabriela Ruiz para hablar de los packs. ¿Qué es un pack para los que no saben? Los que no saben, los que no han estado en Internet en tres años. Pues, pack básicamente es una colección de fotos, no necesariamente desnudas. Pensé que eran a fuerzas desnudas, pero hay toda una nomenclatura. Fotos sensuales de mujeres, mayormente, pero también hay de hombres. ¡Yay Internet! ¿Hay packs de hombres? ¿Dijiste que hay Internet porque viste muchos packs de hombres o porque te enteraste? ¡Qué padre que también manden fotos de nalgas de vato, no nomás de mujer! Ese es el mundo en el que quiero vivir. Ese es el mundo en el que vives. Ok. No, pues, chill. Igualdad de género y esas cosas. Yo no le entro a ese mundo. No. Ahora, ese es el pack. Ese es el pack. Pero empezó... O sea, el término existe como desde el 2016, más o menos. Pero los últimos, ¿qué les gusta? Dos años es cuando han empezado a escucharlo más como... Se volvió parte de la... Hasta del calor. O sea, el pack y mándame el pack y ya... ¿De los que rapean? ¿Rapean sobre packs? ¿No? ¿Todavía rapean? No sé. Es una referencia viejísima. Es que yo bailé una canción de calor cuando estaba en Kinder. Estaba muy padre. Claudio y Arto. ¿Qué maestra de Kinder les pone a bailar canciones de calor? Unas inescrúpulos. No, no había muchas opciones en esos tiempos. Pero sí, o sea, empezan... Investigando el tema me encontré una página que decía que hay una regla dorada de los packs. Ok. Que si tú mandas un pack, la otra persona te tiene que mandar el suyo. Ok, como los tazos. Ajá. Ajá, o tarjetas de Pokémon. Como el álbum Panini. O una referencia de este año. No sé. El álbum de la FIFA. ¿Cambias tal? El Panini, cambias, pero cambian packs. Son packs de tarjetas. Ah, ok. Pero esa regla dorada es en nuestro programa. Me avisa que hayan tenido las agallas de ponerlo. Así que, güey, son las reglas. Yo no las hice. Si te mandaron, tú tienes que mandar. Perdón, pero desabrocho. Perdón, pero está en la Constitución. Sí, o sea, ¿en qué parte del código penal dice? No, diga, si uno los candidatos va a sacar algo con lo de la Constitución. Se acaba de dar ideas. No. Si siguen sacando ideas de aquí, ya es su problema. Pero también algo que pasa muy seguido es lo que los gringos le llaman revenge porn. Que es cuando tienes, estás tú en una relación y tu novia o tu novio te empieza a mandar fotos desnudos o... Se graba diciendo... Sugestivas. Sugestivas, ajá. Y cortan de una manera fea. Entonces el vato llorando dice, voy a publicar las fotos de pinche Claudia, me rompió el corazón. Y las empieza a repartir por coraje. Por coraje. Exacto. Por coraje no, por culo. Por culo también, porque le rompieron el corazón, pero culo. A mí me han roto el corazón que tomas tres botellas y tres meses después sales de abajo de la cama con una cruda horrible, pero no haces esas cosas. Y luego revisas el celular a ver qué hiciste. Porque no sabes, ¿no? No grabo nada de eso. Pero, ok, revenge porn no es lo mismo que los packs, pero son familia. Pero más o menos. No, porque está raro, o sea, no... Me imagino que sí hay el equivalente gringo a los packs, porque creo que esto es un fenómeno mayormente mexicano. Latinoamericano. Latinoamericano, sí. O sea, igual y tienen esa misma terminología, pero es como un nicho más pequeño de personas que buscan fotos específicamente de gente que la subieron sin su consentimiento, que son fotos que no están hechas para la vista. Pero a ver, entonces, para resumir, pasa de que pasan un folder, un zip con 30 fotos de una chava, y luego el problema es que ese vato que tiene esas fotos, luego se le empieza a pasar a sus amigos, y luego sus amigos, sus amigos, y luego se hacen grupos de Facebook donde hacen eso, y luego se suben. Hay páginas de internet de pornografía donde ya hay packs de chavas mexicanas. ¿Cuál es? En el internet. Googlea. Así que, si tu pack salió por ahí, probablemente ya estás hasta en internet, o sea, en esa XXPX y todas esas cosas. ¿Cuál? XXPX. Ahorita que estamos en vivo. ¿Ustedes aceptan que está bien que tú le mandes a tu pareja? Es que eso está bien. Si hay un consentimiento de que yo te mando fotos, tú me las pediste. Bueno, no a ti específicamente, pero sí. Hasta ahí estamos bien. Pero si yo le mando fotos a mi pareja, o ella me las manda a mí, pues es algo entre nosotros, nada más. Y debe quedarse privado. Y es de confianza. Sí, es una... No tiene nada de malo. Acoplando la tecnología, ¿no? Antes no sé si se mandaban fotos Kodak por correo. No, hace muchos años se dibujaban y luego las mandaban por palomón mensajero. Antes estaba indifícil porque si no eran Polaroid tendrías que ir a revelarlas a Walmart y se iban a robar tus fotos. Los cuadros así de mujeres desnudas de la Edad Media, ¿no? Eran así como que packs. Eran packs. Sí, pero carísimos. El renacimiento está ahí, ¿no? ¿Packs? Pero el pack es básicamente como si invitas a ocho de tus amigos a que se escondan en el clóset mientras tienes sexo con tu novia y los dejas que vean. Que también si te gusta hacer eso también es pedo de ustedes. Pero que todos estén de acuerdo en el momento. Sí, ahí está porque he escuchado muchos comentarios. Mucha gente dice, bueno, en primer lugar, ¿por qué te tomaste esas fotos? ¿Qué te importa? Entonces ahí no se puede culpar a la víctima. No. O sea, es como que... Nunca se puede culpar, nunca se debe culpar a la víctima. Total. Entonces, ya en un estado de México, creo que es Chiapas o esos estados que no existen más para allá. Tabasco. Tabasco, ese. Sí, ese es el que no existe. Tabasco, cada escala es el que no existe. Tabasco sí existe, pero le llegan huracanes cada 30 segundos. Ah, Yucatán es el que no sabemos dónde está. Yucatán es el que no sabemos dónde está. Bueno, total, no me acuerdo exactamente en cuál estado ya se va a castigar con cárcel o con mucho dinero a las personas que compartan fotografías sin el consentimiento. Es que esa es la palabra clave. Ajá. Sin consentimiento. Y aunque está bien intencionada esa ley, compruébalo. O sea, es difícil decir así que no, pues es que esa foto me la mandó un compa y yo no tenía control de mi celular. Sí, y es que también el que la mandó se puede poner en plan de que, bueno, yo cómo sé que nomás me la mandaste a mí. Exactamente. Entonces, es bien difícil de rastrear el culpable en ese tipo de casos. Y lo que llega a pasar es que desde que se ponen de moda los packs, empiezan con la, primero caen las personas más vulnerables, las chavitas y chavitas de secundaria y de prepa. Eso me preocupa mucho, he visto que ya se está volviendo casi en algo normal que en secundaria y prepa, presionen a las chavitas para que manden los packs y se empieza a convertir en esto así de que, no, pues ella es bien chafa si no manda packs, ¿no? Sí, es que es el problema, el problema es que se está normalizando y ya ahora hay una candidata que te manda su pack, no le manden mensaje, nomás te manda propuestas, eso es mentira. Pero, o sea, el hecho de que lo estén usando como le mandaste mensaje. No, no, leí el artículo. Estuvo enojado todo el día. No, pero el punto es eso, o sea, de que ya se normalizó, se volvió parte del lenguaje, ya se volvió como que algo así, bien común, mándame el pack. Y parte de la cultura, es lo que da miedo, ¿no? Porque desempoderas a estas chavitas, las presionas socialmente, es bullying, es todo esto que siempre ha habido, pero ahora, antes era de que, ay, comprábame tu amor y ese tipo de cosas de los cincuentas, ¿no? Si lo decías en ese tono, qué feo, güey. Pero así era antes, ahora ya no nomás pasa de que si vas a hacer algo con este chavo que es tu novio o no, ahora es algo que va a repercutir para siempre, porque una vez que esas fotos salgan de la persona en la que tú confiaste, ya están en el internet para siempre y ya van a estar rolando por todos lados. Ahora, por otro lado, ya hay porno en el internet, ¿cuál es el afán? Exacto, o sea, puedes tener fetiches sumamente específicos y vas a encontrar todo un mundo de videos y de GIFs y de fotos y de todo. Deja a tus vecinos en paz. Es una bonita lo que dices, pero eso no es como funciona. La regla 34 es, si no existe porno, se va a materializar por magia. Si algo existe y hay porno, y si no existe el porno, se va a materializar por magia. Yo no le escribí esa ley, es una ley del internet, lo escribió Bill Gates. Es como la ley de que mandas un pack y te tienes que... Ajá. ¿Por qué me ven así? Es como la quinta referencia a porno que haces en la última hora. Es que hay mucho porno y hay mucho tiempo libre. Pues sí va. Pues bueno. Lo bueno es que nunca hemos anunciado así como integridad periodística. Les voy a explicar algo, que justo lo que están diciendo, ese es el pack. ¿Por qué creen que hay tanto porno? Porque nunca es suficiente porno. Aún creen, hay veces que sí es suficiente porno. Para el mundo no, por eso cada vez se inventan nuevo porno. Y ahí vienen las muñecas, y ahí vienen los juguetitos de dron. ¿Qué vas a poder mandar un dron con un dildo o con un flashlight a domicilio? Ajá. Así le pagas a Kardashian y te mandan la réplica acá en dron. Ahora, lo que está pasando también es que, por ejemplo, pues a muchas celebridades también ya han rolado su pack. ¿Y qué pasa? Los saquean. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Qué pasó? The Fappening. The Fappening. Porque le robaron a todo un puta madre. Yo me lo sabía, pero no quería. The Fappening, no se acuerdan, fue hace como un año que le robaron a... Dos o tres. Ajá. Déjame. Ya establecí de tu niño en el tema. Déjame. Lo robaron de Hanson, de todo el mundo. La tipa esta de... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. No lo vi. Hope Solo, la portera de Estados Unidos. Somos parte del problema. Sí, somos parte del problema. Somos parte. Luis Gerardo, somos parte del problema. Fue para una tarea. El rollo... Para tu álbum de Panini. Para tu álbum de Panini. Salud, la salón de Panini. El caso es de que, o sea, se rola todo en los packs de estas señoritas bien cuidadas. ¿Qué no está tu novia en el público ahorita? Todo roquillo, güey. ¿Sabes que la gente se pone más roja, güey, cuando le dicen que están rojos? Por eso lo hice. Bueno, a lo que iba es de que muchas mujeres se indignaron, pero, ah, pasan el pack. El pack de Drake Bell, el de Drake y George. Ajá. Y todas las mujeres, ah, sí, sí, pasan entonces también ahí. Doble moral. Ajá, la doble moral. La edad que está... Los que están tratando de erradicar el problema, pues, lo hacen hasta más grande. Fíjate, este problema no se va a erradicar con castigos y todo eso. Se tiene que erradicar socialmente. Sí, se tiene que... Si alguien va a compartir un pack, tiene que saber que está mal lo que está haciendo y no lo debe de hacer nomás por la razón de que está mal. De que estás en contra. Sí, es de moral. Vas en contra de la confianza de una persona. Pero a la... Por más que lo veamos como algo afuera y que estamos tratando de pasar leyes y todo eso, no va a arreglar. Explíquenle que hay una ley a un niño de secundaria o de prepa. Exacto. Y como tú dices, a la hora legalmente es bien difícil comprobar legalmente que si fuiste tú el único que tenía la foto. Sí, o sea, básicamente es, si lo quieren hacer entre... O sea, si tu pareja y tú quieren mandarse fotos, mándense fotos lo que quieran. Nada más no sean culeros cuanto corten. Yo leí unas así como reglas o tips para hacer tus packs. Y decía que no salga tu cara, que no salga ningún lunar, tatuaje, dedo extra que tengas que te identifiquen. Que sepan que eres tú y había otras que no se lo acuerdan. Pero bueno, si le vas a mandar algo a tu pareja, igual no está de más cuidarte. Si no confías lo suficiente en tu pareja, sin cara, hasta que cumplamos hace unos tres años de nuevo. Sí, sí. O la función esa de Instagram que desaparece en chinga la foto. Le ponen a hacer print screen. Digo, me han platicado. No, si le hacen print screen, la visa. Ya sabes que esa persona es una persona que no tiene moral. Aquí más bien es chavas, porque son las que más mandan packs. De ahí viene, como dices, habrá de hombres. Pero las chavas son las víctimas. Número uno, no manden el pack. Tomen el poder. Ustedes son las que, todos los morritos somos unos idiotas. Y vamos a decir lo que sea para conseguir. Ustedes tienen el poder. No saben, no saben. ¿Quieres un pack? No, así de fácil. En cuenta llegaremos con tal de haber chichis como hombres. O sea, es impresionante. Y más, en secundaria y en prepa, esas bolas de hormonas, been there. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar a las mujeres desde niñas. No dejar de hablar de sexualidad en las escuelas, ni en las familias, ni en la casa. Porque ese es el gran problema. La sexualidad la aprenden en las escuelas, no con los maestros, sino en los patios y con la presión. Y el bullying. Y lo que se necesita es que desde la casa y todo, la sexualidad sea algo que se habla y que le digan y se empoderen a las mujeres de todo el mundo quiere boobs y te va a decir lo que quiera para ver tus boobs, no se las des. Y si se lo vas a mandar, mándaselo a quien más confianza le tengas. O a alguien va. Ya sé. No lo extraño en Facebook, porque también eso pasa. Ah, no, aparte. Pero tengo una solución bien fácil. Si se la vas a mandar a Joaquín Pérez, ponle Joaquín Pérez en la foto. Así si la comparte, sabes exactamente quién la compartió y entonces ilegalmente, ¡pum! Acabo de resolver el problema. ¡Watermark! ¡Watermark! Con el nombre del tipo y así sabemos quién es el patán que compartió. Nada más estaba preguntando a Salvador Chacón que a dónde puedo enviar mi pack. Un saludo y un abrazo a todos. ¡Saludos, saludos! Mándamelo por inbox, chava. No hay pedo, güey. Promete no arrolarlo, nada más. Ya saben, en serio. Sí, hablen los que tienen hijos, hablen con sus hijos sobre el pack, que está mal. Los que están viendo esto, si andan con eso en los packs, he visto conversaciones en grupos de Facebook donde dicen si me pasas el pack te doy 10% de descuento, este tipo de... ¡Imperio Alpha! Perdón, perdón. ¡Imperio Alpha! Sí, la neta, pasa mucho. Todo el mundo quemamos Imperio Alpha porque pasa eso, pero no, Imperio Alpha no es el único. Y es algo cultural que se tiene que detener. Y si lo están haciendo, no mames, neta, respeto. ¿Sí? Si podemos. Y chavas, defiéndanse de esa manera, pongan el nombre de a quién se lo mandaron para poder quemar al patán ese que rompió con la confianza de todos. Entonces esto fue Déjame hablar. Si tienen más... Bueno, gracias por ver si es para tener una cara. ¡Espalerá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!